Te amaré Te amaré Te amaré Porque Dios hace lo que eso te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Por la vida de ti Hasta que recuerda Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque es mi vida Porque es mi mundo Te amaré 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 por la vida de tu amor Hasta que me muera por verte feliz Te amaré porque eres mi vida Porque eres mi mundo No me dejai Te amaré por la vida de tu amor Hasta que me muero Por verte feliz Porque eres mi vida Porque eres mi mundo Te amaré por la vida de tu amor Te amaré por la vida de tu amor